El jamón y el vino son dos de los productos de la gastronomía aragonesa que atraen turistas a la comunidad. La naturaleza es otro de los grandes reclamos de Aragón, visitada cada año por más de medio millón de extranjeros, cerca de 74.000 de ellos británicos. Para estudiar cómo podría afectar el Brexit a estos viajeros, hoy se han reunido representantes institucionales y también del sector. ¿Qué atrae de Aragón a los británicos? Aquí se viene a ver pájaros, a disfrutar de la naturaleza, a conocer nuestro patrimonio. Es un tipo de turismo, hacer slow driving, es decir, es un tipo de turismo totalmente diferente del que va en general a la costa española. El nivel adquisitivo de los 74.000 británicos que visitaron Aragón el año pasado es medio alto. El Brexit, sobre todo uno sin acuerdo, podría amenazar el crecimiento sostenido en el tiempo de la llegada de estos turistas y por eso representantes institucionales y del sector han mantenido un encuentro sobre sus posibles consecuencias. Lo que sí que habrá que evitar es las posibles colas o problemas que se pudieran suscitar a los viajeros que nos visiten porque sí que es verdad que irán, vamos a decir, al pasillo de ciudadanos no comunitarios. Pedir pasaporte será inevitable, pero el resto de trabas burocráticas como visados o permisos de conducir se han resuelto al menos hasta 2020, explican. A día de hoy el Brexit apenas ha afectado al turismo y de hecho los británicos están gastando más en España. Lo que tenemos que hacer es segmentar el mercado, es decir, evidentemente esto no tiene ninguna afección fuera de la Gran Bretaña, entonces pues el mercado francés sigue funcionando, el belgacón y el holandés muy ligados a los campings y demás sigue funcionando. El turismo representa ya un 9% del PIB de Aragón.